¡Claro que sí! Arranca tu programa favorito, preferido, predilecto, como vos quieras decirle. Es Ya Fue, sí, un programa que te va a acompañar de 10 a 13, desde el desayuno hasta el almuerzo, efectivamente. ¿Por dónde? Por Cítrica Radio. ¿Con quién? Y con Jan Soler, con Lucía G. Conde, y con todos los chochamos de Jan Rosario, con la gente que está también aquí en la zona sur de Lama, pero sobre todo, y sobre todo, y con yo que soy Patuá Torre, y con ella. ¿Quién es? Y de One and Only, ¡Tutti Efe! ¡Buen día! ¿Qué onda, amiguiti? Hola, buen día, muy bien. ¿Vos? Un lunes más, sí, acá, bien. Un lunes más. Venimos sobreviviendo, o sea, yo intento verlo de esa manera, como que es un lunes más o un lunes menos. Sí. Pero no deje de ser un lunes más en donde lo logramos. Sí, sí. Un lunes más que aquí estamos. Estamos vivos y no es poco. No es poca cosa, amigo. No es poca cosa, hay que agradecer. No es poca cosa. Hay que ser agradecidas en esta vida, y lo somos, amiga, y lo somos. Sí, ¿cómo diría Iván Anadal? Uy, es verdad, ¿eh? A veces la abundancia que tienes. Es muy loco cómo me estás Iván Anadalizando sin que yo me dé cuenta. Lo empecé a justificar de a poco, viste que le encontré una vuelta a Iván Anadal para justificarla. Sí. Le encontraste una beta de cómo reivindicar a Iván Anadal sin que dar ni evidencia, ¿no? Sí. Que en otro momento te hubiéramos saltado la yugular. Es que no lo hago tan públicamente, lo hago en privado con vos. Claro, exacto. El lobby tuyo es de a poquito. Sí. Cada tanda, cada tema que ponemos son tres minutos. Es uno a uno. O sea, es un trabajo de hormiga. Claro. Laburo fino, ¿no? La secta es un trabajo de hormiga. Sí, total. Totalmente. Bienvenidas a esta secta llamada Ya Fue con tu TF, pero con el espíritu de Iván Anadal muy presente. Muy. Y un nuevo integrante de la secta que es Mariano Martínez, que quedó clarísimo el viernes pasado, ¿no? Ey, ey. O sea, lo que más estoy esperando esta semana es el trabajo de investigación de Galita del viernes. ¡Oh, por favor! Estoy desesperada por ver si efectivamente Iván y Mariano se siguen, si se ponen me gusta en algo. Iván, ¿le puso me gusta a esa publicación? Debería. Si no lo hizo, debería ir. ¡Ah, bueno! Bueno, bueno. La gente que nos está escuchando no se estará dando cuenta de lo que lastimosamente está mostrando nuestra pantalla. Y es una Iván Anadal en mood Siggy Marley, ¿no? ¿Qué hace con rastas, la desubicada? ¿Esto es actual, Marilú? ¿Esto es de este fin de semana? ¿Son flamantes sus rastas? ¡Ah, bueno! Che, igual no. ¿Qué hizo? El pelazo que tenía. La verdad es que arruinó de las pocas cosas buenas que tenía irrevindicables Iván Anadal a su pelazo y lo arruinó. Igual, qué hija de puta, qué lindo que le queda. La verdad es que le queda muy lindo, sí. Lo que quiero decir es que estoy esperando con ansias el momento en el que se tenga que rapar y sacarse esas rastas. ¡Uh! Es verdad porque vos no te las podés deshacer las rastas, tenés que liquidarlas. Sí, las tenés que liquidar. ¡Uh! Y por lo general nadie deja porque es medio imposible que el pelo te crezca lo suficiente como para que cuando te las cortes, porque tenés como un carrey y unas rastas colgando. Te queda horrible. Y nadie usa el pelo así. Es más linchera que rastafari. Eventualmente va a tener que... ...órdenes o si pensamos por nosotros mismos, si sentimos, si realmente evaluamos en nuestro ser, si alguien puede decirnos si somos esenciales o no. ¿Vos sos esencial o no? Yo creo que sí. ¿Vos sabés lo que es un virus mortal? Sí, sí, sí. Un virus mortal en una pandemia sería que salgamos a la calle y veamos gente que muere y está en el piso algo masivo. Sí, básicamente hay países en los que eso fue exactamente lo que pasó. O sea, así como lo describís, así pasó. Que el virus sea mortal no tiene que ver con la gente muerta en las calles. Sí, sí, no estamos en The Walking Dead. Se puede morir la gente en los hospitales, ponele, o en sus propias casas, ¿no, Ivana? Lo que pasa es que me hacen jaque mate porque yo la quiero pelear y la producción me pone imágenes de ella ultra pacífica, mirando al infinito. Se me complica pelearla, ahora entiendo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es muy difícil contraargumentarla. Sí, cuando escuchan, es lo que supuestamente tenemos que hacer. ¿No le genera bronca? Y la verdad es que un poco sí. Y te entran y decís, ay, boludo, qué bronca. Qué bronca, de verdad. Ay, qué bronca, ¿no? Esa es lo que están queridos. Sáme, amiga. Que te quedes encerrado en tu casa, que te frustres, que te agarre bronca, que te bajen las defensas. Sí, me pasó. Y está comenzando un truco. Ah, ese level. Nos agarra bronquitis. La otra que Nelson Castro diagnosticando a la Cristina por televisión. Hay gente que estudia medicina. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay gente que estudia medicina, que estudia periodismo. ¿Para qué? Tenés bronca, te da bronquitis, ¿entendés? Es así. ¿Para qué? Sí, bueno, el Twitch ya... Ya ha explotado, ¿no? Ya ha explotado. Me alegra. Corba dice, holu. ¡Holo! ¡Holi, Reini! ¿Qué haces, Reinix? ¿Qué del culo me pone esta mina? ¡Ay, sí! Prefiero buenas buenas a todo volumen gritándome en el oído, la verdad. Pepe dice, hola. La verdad, para mí le queda como el culo. Mirá. Tapa dice, buen día, chat. Buen día, chat. ¿Qué haces, chat? Pepe dice, qué bronca la bronquitis. La verdad es que sí, chiquis. Y Tapa dice, buen día, gente de la radio. Ay, él empezó a repartir buen día. Bien, va compartiendo. Sí, está ahí bananalizada. ¡Ojo! Buen día, gente. Buen día, gente del chat. Buen día, pajarito. Ay, sí. Buen día, gente de la radio. Buen día, día. Buen día, María. Sí, muy, muy Miguel Abuelo, el comienzo del programa del día. Muy Miguel Abuelo. La verdad es que sí. Buen día, día. En fin, chiquis, nada. Obviamente, esa es una recomendación que queríamos darle apenas arranca el programa. No, no tengan bronca porque eso les puede llegar a dar bronquitis. Y es peligrosa la bronquitis. Y es muy peligrosa la bronquitis. Sí, sí. Porque ahí puede llegar a confundirse con síntomas del COVID. Sí. Así que, por favor, tengan muchísimo cuidado. Absolutamente. Aparece también Melody, dice Wendy's y tricones. Buen día, buen día, sol, sol, buen día. ¿Qué temazo? Era medio de la secta este. Este, Miguel Abuelo, este era el momento más sectario que le engancharon. Su disco solista lo hizo con el Ravi Shankar. El que toca la guitarrita de fondo es el Ravi Shankar. Juntos todos, ¿viste? Como que le da un miedo. Y después esto palmó, o sea, nada. Yo la dejo picando, no estoy induciéndolos a pensar nada. Ustedes piensan lo que quieran. Apareció Tevi con el peor chiste que nunca nadie hizo en la historia del chat. Mirá que han hecho. Tevi, chiste malo, raro. Dice, yo siempre saludo a Patorre con un hey, pato, y ahora tengo hepatitis. Uy, lo quiero muchísimo. Qué orgullo que me da y qué cringe que me da a la vez. True story. Sí, true story. True story. Y cuando viene el barba, como viene el moto, le dice hey, moto. Hey, moto. Sí, le dice así. Pepe dice, ojo que ayer fui a ver a María Domínguez, que tiene una onda así, y no está tan mal, ¿eh? Por lo menos el man este defiende a los médicos. ¿Fuiste a ver a María Domínguez? No caigas en... ¿Qué hiciste vos, un panquirulo, todo tatuado, yéndolo a ver a María Domínguez? Expláyese, uno no puede mandar en un chat que ayer fui a ver a María Domínguez y pretender que pase desapercibido. Tú estás loco, necesitamos data, necesitamos data sobre... ¿Qué hacías yéndolo a ver a María Domínguez, por favor? Es José María Domínguez, ¿no? Ok. Por las dudas le decíamos María Domínguez por ver no pifiar el primer nombre. José María. José María Domínguez. Sí, Checho dice entre paréntesis, es un chiste, ma. Ahora tenés un hijo. No me digas que es un chiste. No, yo pensé que era posta, la verdad pensábamos que era realmente posta. Topo le sacó la amarilla. No, no, no. Te pone, estás avisado. Al fin cumplís tu rol de moderador. Justo vos. No, Topo. Al fin. Al fin. No me traiciones a mí. Pepe dice, la negra me obligó. O no. O no, chingo, en cuenta. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer lo de María Domínguez. Y se ríe y Topo dice, le dice a Pepe, no firmaste nada, ¿no? Eso. Pepe, ¿qué onda? Tuviste que firmar, tuviste que comprometer, te pasaron un CBU. Nada, amigo, cuídate, ¿ok? Querete. Lo único que nos falta es que te metas en esa secta vos también. Pero además es un domingo, qué ganas de cagarse el domingo, que ya de por sí es una porquería. Ya de por sí es un día horrible y pronto para el corchazo, ¿no? Nada. Nada, no les recomendamos que sigan el camino de Pepe Vegane. No. Es lo que tenemos para decirles en este comienzo del programa. Absolutamente no. Y tampoco se agarren bronca con que Pepe esté pasándose al Team María Domínguez porque también les puede dar bronquitis. Estamos en una disyuntiva, la verdad, muy terrible en arranque el programa. Qué triste. Por suerte tenemos un programón para poder equiparar. Podemos hacer mañana la grieta. ¿Bronca o bronquitis? Bronca o bronquitis. Buena grieta esa. Buena grieta. ¿Qué preferís? ¿Destilar la bronca para que no te dé bronquitis? ¿O acumularla y que te dé bronquitis? Eso. Es una buena grieta, ¿eh? Sí. Me gusta, me gusta. En fin, nada. El programa de hoy tratará de no generarles bronca para que no les agarre bronquitis, sino todo lo contrario. Bien. Vamos a tener, por supuesto, por supuesto, el oráculo poético de Panchi Pérez Lense para cerrar el programa. Sí. Vamos, carajo. Sí. Nos hace falta. Pueden participar ustedes, ¿eh? ¿Hoy te tocaba empezar a vos? Hoy me tocaba a mí. No, no fui yo la última vez. Yo medio que ya cumplí todo. Le dije me caso, me dijo sí, me casé. Todo. Me como la heladera, me dijo sí, ya está. Es verdad. Yo hoy haría una pregunta tipo, ¿para cuándo le exiges? Sí, la vendí. ¿Para cuándo la vendí? ¿Para cuándo la vendí? Estoy. O le podemos hacer preguntas. Gatite sí, gatite no. Uh. Para mí me podemos hacer preguntas pelotudas. Me gusta. O alguien está muy en una que quiera hacer una pregunta muy profunda. Lu, vos querés hacer una pregunta muy profunda. No, pone cara de no. Ella tiene la vida resuelta ahora. Claro, por eso. ¿Cuántas tangas tengo que descolgar para que sean suficientes tangas colgadas? O al revés, ¿cuántas tangas por semana está bien y no es tan invasivo dejarle en la casa? ¿Entendés? Esa es una buena pregunta igual. ¿Cantía de tangas por semana? Dos, dice. Hizo dos, el gesto de dos. Bueno, está bien dos, ¿eh? Juega. Dos tangas por semana, bien. Bien. Tiene una banda de tangas. Evidentemente. Tiene bastante dos tangas por semana. Evidentemente tiene un buen stock tanguístico. Me gusta. Fundamental, fundamental. Y, Ancho, ¿vos tenés algo para preguntarle al oráculo poético? No, hoy no. Tiene la vida resuelta, Ancho, ¿no? Es sabido, es sabido. Ah, no, tiene tanto bardo que no, que al pedo. O no, hay que hacer un programa especial. Sí, porque además el oráculo te puede ordenar o te puede desordenar la cabeza todavía más, ¿eh? Sí, yo tuve la suerte que siempre me ordenó. O yo soy un soldado y hago todo lo que me dice el oráculo. Pero hay gente a la que, de repente, le genera un bardo nuevo, ¿no? El oráculo. Así que estén atentis. Pueden participar ustedes comunicándose con este programa. Dejan su pregunta para el oráculo poético, ¿ok? Les puede resolver todo. Desde, ¿qué hago? ¿Cargo la sube? Hasta, ¿qué hago? ¿Le hago una denuncia a mi vecino que no para de poner cachenga a las 3 de la mañana? Ese tipo de preguntas pueden funcionar, ¿ok? Pueden funcionar. Quizá le puedo preguntar algo de los murciélagos, amiga, porque los tengo de vuelta. No dormí nada el fin de semana. Y para, y probaste... Son nuevos inquilinos. Eché a los anteriores. ¿Probaste el método con el que se habían ido estos? Eh, probé el método. Eh, y no funcionan estos. No, no estaría funcionando. Cambié de desodorante. Yo les tiraba desodorante y ahora cambié de desodorante por uno más rico. Creo que tengo que comprar el más choto e invasivo que hay. Y tengo que tirarles con ese. Y probá. Sí, la verdad es que estoy muy entristecido porque no duermo. Son mis únicos dos días para dormir. Va, un solo día tuve para dormir este fin de... No puedo dormir. Eh, es una nueva familia. Ahora me pasa que desarrolló una nueva habilidad y es... Puedo saber distinguir entre voces de murciélagos. O sea, yo me doy cuenta que no es el mismo murciélago el de este fin de semana que el que yo tenía antes. ¿Cómo? Es imposible. ¿Qué va a ser? No, es imposible. Toto, no hay manera. ¿Qué? No va a haber manera. Todos hacen... ¿Yan, vos me crees? ¿Me crees? Claro, ¿uno puede distinguir el maullido de un gatite? Yo no distingo el ladrido de Cleo y de Floqui todavía. Porque están mimetizados. No sé cuál es cuál. Es como... O sea, yo pensé que tenía clarísimo que ladraba y un día dije, va, está Floqui y era Cleo. Y dije, va. Quizás se imitan para engañarte. Estoy muy confundida. Quizás se imitan para engañarte. Yo como solo tengo dos murciélagos, he tenido solo dos en mi vida. Bueno, ponele que te voy a creer. Te lo juro por Dios. Dale, te creo. Te lo juro por Dios. Te creo, te creo. Y vos sabés lo que significa Dios para mí. Si no, no te lo juraría por Dios. Jamás. No te lo juraría por Dios. Obvio. En fin, nada. Ese es uno de los problemas que tengo, pero no haremos ningún bloque sobre eso. Así que quédense tranquiles. Bueno. Tendremos por suerte a Lucas Itzer para hablarnos de deporte, porque está picante el campeonato. De vuelta, otra vez. Y está taller en el puntero. ¿Quién te ha visto y quién te ve? De repente, ¿quién te dice? Quizás tenemos un campeón cordobés. Sí, y el domingo que viene, el superclásico. El supermega clásico. Sí. Un Racing cada vez más complicado, amiga. Pobre Lucas. No lo chicanees hoy, pobre. Ay, no sé cómo contame qué onda el Racing. No, ni te voy a contar. ¿Para qué te voy a contar? Bueno, igual la verdad que no estoy como para chicanear a nadie. Toda esta semana no estoy como para chicanear a nadie. Y es verdad, es verdad. Vamos a silbar bajito, vamos a silbar bajito. Nos hacemos todes los boludos, nos conviene a todes hoy. Nos va a convenir a todes hacernos les boludes cuando venga nuestro columnista del deporte, Lucas Itzer. Y después, 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 también tendremos una nota con nada más y nada menos que Martín y Jafiro. La producción de este programa insiste con que entrevistemos a gente que tiene una serie de títulos que necesitas como media hora para leerlos. Maestrado. Sí. Gente con maestría. No, tengo un magister y un máster y un máster gister. Pará, pará con los máster gisters. Pará de estudiar un poco. Bueno, pero por suerte nos viene bien eso porque es gente a la que admiramos y que sabe mucho de temas como, por ejemplo... Nos resuelven el programa. Nos resuelven el show. Hoy vamos a hablar de las elecciones en Alemania, Pipis, porque fin, fin para Angela Merkel. Se acabó. El fin de Angela Merkel. El fin de Angela Merkel. Después de 16 años de gobernar continuadamente. Nadie dijo, ay, comunismo, autoritarismo, ni nada de esas cosas, ¿no? Así que le vamos a preguntar sobre eso, Martín. ¿Qué onda? ¿Qué significó Angela Merkel? Tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué ella no está más? Porque nada, se retiró ella también. Ah, ella dice, bueno, ya fue. Sí, sí, sí. Me cansé. Exacto. Entonces ustedes. Ya está, ya está. Ya está grande. 16 años ahí. Muy bien. Quiere dedicarse a estar con su marido. Muy bien. A estar tranquila. Bueno, en los últimos tiempos la venimos viendo a Angela Merkel con unos mamos. No sé si te acordás de ese video, creo que lo pasamos el año pasado, donde empieza a temblar en un acto. Está hablando en un acto y empieza a temblequear, temblequear, temblequear. Bueno, ese tipo de cuestiones te trae el poder también, ¿no? Sí. Y Angela no necesita tampoco. No, no. Así que nada. Y siendo mujer también habrá sido 10 veces más difícil. Efectivamente. Imagínatela, imagínatela. Y nada, y elecciones que te hacen volver a Alemania a lo tradicional, que es dos partidos que sacan 25% y después tienen que hacer alianzas para gobernar. Algo típico en Europa, ¿viste? Que no es que vos votás un presidente. Votás y después ellos tienen que rosquear a ver cómo armar el gobierno. Y eso va a pasar en Alemania. Pero queremos que nos lo explique Martín. ¿Se imaginan esto acá? ¿Te imaginas acá? No. Imposible. Imposible. Acá ni, públicamente ni se hablan. Después se van a tomar un cafecito, ¿no? Por lo bajín y les diputades y legisladores. Esto es espectacular. Pero bueno, nada, nos interesa. Es una cosa rara, ¿no? Es una cosa rara. Muy bien. Vamos a hablar finalmente de un país de verdad. No, 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 lleno de negros como este. Así que prepárense. Si quieren ver un país de verdad. Primer mundo, reyes. Vamos a hablar de eso. Y sobre todo, sobre todo, vamos a hablar de algo que nos dejó el fin de semana. Que son algunos destellos de lo que puede llegar a suceder en un país como este. Me encanta. No vi nada. No viste nada. Ni agarré la tele, ni la compu, ni el celo en todo el fin de semana. Me encanta, me encanta. Me encanta que lo hagas. Fue parranda todo el fin de semana. Tampoco es que no haya pasado tanto, te digo, ¿eh? ¿Ah, sí? No, pero básicamente es un continuidad de las cosas que ya veníamos viviendo. Algunas haciendo el ridículo, otras poniéndole los puntos a Martín Guzmán. Como es el caso de La Roque. La Roque, ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, suele no tener pelos en la lengua o en el pico. Ay, qué susto. Guarda. ¿Te imaginas a alguien con pelos en la lengua? No, no. ¿Cómo te lo chapas? Pensé que no tenía pelos en el pito. No tiene pelos en el pito, también me están tirando acá por cucaracha. Definitiva es, me confirman que sí. Confirmado, bien. Sí, confirmado que es definitiva. Genial. Así que tampoco tendrá pelos en el pito. Es una confirmación que les podemos dar ahora. Y tampoco tiene pelos, como decíamos, en la lengua. ¿Para qué? Para referirse a Martín Guzmán, a quien le dijo... Te doy dos opciones. ¿Le dijo capo o le dijo amarrete? Amarrete. No hay que entrar en discusiones tecnicistas o de carácter académico. Más allá de las nomenclaturas que se digan, lo central, lo principal, me parece que no estamos en un contexto que permita amarretear. Acá hay que justamente hacer todos los esfuerzos posibles y no enregarse en discusiones técnicas, poder mirar a la gente y dar una respuesta. Está bien, está bien, Andy. Tranqui, tranqui, cuervo. Tranqui, tranqui, tranqui. Porque pasó lo siguiente, ¿no? Nunca se cerró esa grieta entre Martín Guzmán y el kirchnerismo. No, no, no. Cristina te llamó y te dijo, no, no, pibe, yo te quiero acá, pero mientras tanto todos tus secuaces y soldados están saliendo a bardearte públicamente. Total. ¿Y por qué lo bardean? Porque Cristina había dicho que él había ajustado en su carta, ¿no? Y Martín Guzmán le hicieron esa pregunta, se la hizo Víctor Hugo, creo que le dio una nota el viernes a la mañana, ¿no? Víctor Hugo le hizo la pregunta sobre qué opina de que Cristina haya dicho que usted es, nada, una persona que está ajustando. Y él dijo, la verdad es que no ajustamos y empezó una discusión técnica ahí, que no fue forzada por él, digamos. Primero Cristina fue la que lo menciona, después Víctor Hugo se lo pregunta, y salieron los cucatraps a decirle, ¿qué te metés con Cristina? No es el momento de discutir cosas técnicas. En verdad nunca es el momento de discutirle a Cristina, según ella es la verdad. Además Cristina puede salir a decir, a mandar una carta diciendo cualquier cosa, y vos lo mínimo que podés hacer es defender después si estamos de acuerdo, si son tecnicismos, si no, si le creés a Martín Guzmán, si es, digo, bueno, otra cosa. Ahora, que el chabón desde su postura tenga que salir a defender las medidas que está tomando contra la persona que la esté criticando, que en este caso es Cristina, me parece lo más normal y lógico del mundo, y sobre todo si está en un programa en el que se lo preguntan. Claro, ¿qué va a decir? No, no te voy a responder esto, porque después me salen todos los cucarps. No, Cristina, tenés razón, estuve ajustando todo este tiempo, vamos a seguir ajustando. Soy alto forro y estoy reentregado al FMI, la verdad. Víctor Hugo, ¿para qué te voy a mentir a vos o no? ¿Para qué te voy a mentir a vos? O sea, ¿qué esperan, boludo? En una medio que se tiran tiritos en el pie solites, ¿no? En una pasa eso. Lo bueno de tirarse muchos tiros en el pie es que en una se hace un agujero quizás muy grande y el próximo tiro en el pie pasa directo por el agujero y no te lastima. Y me da muchísima ternura que crean como que los periodistas están de nuestro lado, ¿viste? Y ellos nos mandan a matarnos entre nosotros. Es tipo, solo Málle va y trae todo. Ay, porque bueno, ella dijo esto. ¿Y vos qué pensás de lo que dijo? Pero ¿viste lo que te lo dijo? ¿Viste? Ah, 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 ah. Así, así es el nuevo periodismo. Así es el nuevo periodismo. Por eso miren series, chiqués. Sí, sí, sí. Después vamos a hablar. Te recomiendo clickbait. ¿Ah, la terminaste? No, la voy a terminar hoy y esta semana de Buena Alerta. Uy, me muero, me muero, me muero. Serión. ¿Sí, no? Serión. Bien, la tengo ahí anotada. La agregué a mi lista cuando vos me lo dijiste, amiga. Lo que también voy a agregar a mi lista es otra de las cualidades del peronismo. Ya dijimos que el peronismo se garcha y ahora Axel Kicillof nos dice que, nada, que la felicidad, ¿cómo es la felicidad? Compartida. No, peronista. Era con Charo, con Chiche. ¿Felicidad es peronista? No, no, pero es una... La felicidad del pueblo es la grandeza. No se anima a decirlo a nadie todavía. No, pero bueno, la felicidad no es peronista, pero en Argentina justo coincide con el peronismo. Entonces, ¿Qué sé yo? Los años más felices. Vos ya sabés cómo es. ¿Quién te ve, Kicillof? Vos ya sabés cómo es. Y bueno, la única verdad es la realidad. Pará, pará, pará. Estás recién bautizado en peronista, porque la verdad están golosinados. Cada vez que le hacen una nota, no. Vos eras marxista, traidor. Claro, traidor. Te lo digo yo, boludo. No, no, me encanta. Qué traidor, boludo. Axel Peroncho es... Ay, boludo. Es un morbo total, amiga, ¿o no? No, no, no. Morbo total. Druche. Oye, me destruye, te amo. Lo único que le faltaba es ese patijudito. Sí, nada, le faltó decir para un peronista no hay nada mejor que ser peronista. Todas, sí. Pero medio que te tiró todas, la única verdad es la realidad. Todas. Todas, todas. Todos unidos triunfaremos. Sí, sí, no le faltó ninguna casi. No, no, hermoso. Che, bueno, voy a avanzar con el Twitch. Dale, a ver qué va diciendo el pueblo. Bueno, apareció la Chipi, buenas buenas. La Chipita. Te dice, ¿qué notón se vienes? Sí, Martín Shapiro, capo. Todos sabemos que te viste acá porque hay una nota poli. Sí. Dijimos Alemania y vino Tevi. Vino Tevi al toque. Sí, dije lecciones y le sonó la alarma, la batialarma, la Tevi alarma de lecciones. Sí, la Tevi alarma de lecciones. O sea, es obvio, lo amo, lo amo porque ni se fuerza por disimular. Es un cabrón. Pepe dice, Pato, en serio, habla con esta gente si tenés problemas con los murciélagos. Ellos te van a ayudar. ¿Cómo se llama? Lo que hice es buscar este finde y no lo encontré. Murciélagos Argentinos. Murciélagos Argentinos. Instagram. ¿Sabés qué buscaba yo? Los murciélagos, me salió de todo. Hay 80 bandas que se llaman los murciélagos, les aviso por las dudas. Murciélagos Argentinos. Si van a poner una banda, no le pongan los murciélagos, ya está tomado el nombre. Ahora después te lo compartimos. Bien. Tevi dice, hay que aprovechar la confusión para encajarles de exportaciones a los europeos. Es ahora. Es este momento, sí. Bien, Esteban. Barba dice, cabado de Pedro. Sí, sí, sí. Topo se ríe como pachupeña y Barba dice, compartida, dice la gorila. Y bueno, chiquis. Y bueno, y bueno. Es lo que hay. Pará, pará. Recién llegamos a una conclusión y es que la felicidad es peronista. Pero ¿sabés qué es la juventud? ¿Qué? Adiviná. A ver. Medio boluda. Puede ser. Porrera. Otra más, no es esa. Garchadora. No. Bueno, dale. Es radical. Y hay jóvenes que hay en este espacio acá. Nos quisieron hacer creer que la juventud argentina primero era de la cámpora. No. Y después nos quisieron hacer creer que la juventud argentina era liberal. Pero resulta que la juventud es radical. Resulta que la juventud es radical. ¿Cómo no nos dimos cuenta, boludo? Pará, pará. Y encima juventud radical es la lucha popular. Los radicales. No, vayan a lavarse el culo. Pero además empezaron a mostrar. Había gente que tenía ocho años que había ido con la mamá, claramente. Sí, sí, sí. No fueron por voluntad. No fueron por voluntad propia. Y después había toda gente de treinta y pico para arriba. Es un poco como la cámpora, ¿viste? El capo de la cámpora, la juventud. Tiene cuarenta y uno. Sí, tiene cuarenta y uno. No es tan joven. Sí, sí. También que se corrieron esos parámetros. Hermoso. Pero nada, amiga. Acá Barba pregunta, divino tesoro. Casi, casi. Mira, no la pensé. Casi, casi, casi. Era radical al final. La juventud. Qué boludo. Qué boludo. Entonces, ¿por qué votan a mi ley, boludo? Claro. O no. Mira, libertaria tampoco dije. Podría haber dicho. Radical no hubiese dicho nunca en toda mi vida. Nadie hubiera dicho que la juventud es radical. Menos incluso los radicales. Martín Tetas, como ahora es radical, digamos. Qué espectáculo. Qué espectáculo ese discurso. Qué maravilloso, ¿no? Qué discurso fundamentado en la nada misma. En la nada. Y por nunca escuchar a alguien con menos argumentos. Cuando mi novia escuchó esto en casa, dijo, ¿qué? Nadie es radical. Un poco es cierto. Un poco es cierto. Nadie es radical. ¿Quién es radical? ¿Ustedes conocen a un radical? Perdón, ¿eh? No, no. No quiero ofender a nadie. Ya no te ofendas, boludo. Pará. Mi vieja. Mi vieja. Mi vieja era radical, boludo. ¿Tu vieja era radical? Sí, después se volvió medio trosca. O sea, una cosa muy rara. Se radicalizó, justamente. Sí, sí. En un momento era radical y después se volvió medio paratío obrero. Mirá, mirá. Bueno, yo tenía... Mi familia de A. Torres son de origen radical y ahora son todos macristas. ¿Por qué, viste, les pasó eso? Bueno, pero eso tiene sentido. Sí. O sea, la UCR... Esa es la consecuencia, digamos. Esa es... Así, históricamente, fue cambiando. Sí, sí, sí. Eso tiene un poco más de sentido. Tremendo. Pepe dice, mi ley se quiere aliar con Pato Bullshit ahora. Sí, no sé si lo vieron. Hermoso. Lo leí. En este programa lo habíamos anticipado, ¿eh? Lo habíamos anticipado hace como un mes y medio. ¿Se imaginan eso? Lo peor es que... Lo peor es que me lo imagino ganando. No me lo imagino perdiendo esa fórmula. ¿Te soy sincero? Patricia Woolrich, mi ley. No imagino que alguien... Que pierda esa fórmula. Lo peor de todo es eso. Eso es lo peor de todo. No, no. Te pusiste seria de verdad. No, no. Es que me... No, no me quiero reír porque yo me reí muchísimo de lo de Macri. Y ganó, boludo. Yo jodí con... Jodí con Macri presidente hasta el último segundo. Hasta que no fue efectivo yo me cagué de risa. No me lo creí. Me lo tomé re enchiste. Y mirá. Y mirá. No voy a volver a hacer eso nunca más en la vida. Acá estamos, ¿no? Nunca más. En fin, Chiquiturris, acá Topolino 2 dice, los libertarios lamentablemente tienen los jóvenes más representativos. El video de los otakus libertarios bailando elegante lo demuestra. Efectivamente, no sé si lo vieron. Es maravilloso, la verdad. Maravilloso. No lo dudo. O sea, suena maravilloso. Sí, sí. Suena fantástico. O sea, otakus libertarios bailando elegante suena... Como el video que pasamos la otra vez que ganó mi ley en el escenario y se subió una chica a tirar piñas y patadas. ¿Te acordás? Hizo como una especie de mini show de kickboxing. Hermoso. Ah, sí. Bizarro, bizarro. De verdad. Está sacada. En fin, ante esta realidad de que la juventud es radical, Alberto tuvo que tomar una decisión. Claro. Alberto, ¿quién? Nuestro presidente, quien próximamente tendrá una nueva Bendy. Alberto decidió volver al territorio. Primer presidente en mandato. Sí. Que va a ser padre, ¿no? No, Julio Argentino Roca creo que... Bueno, boludo, pero... Estoy haciendo periodismo ya. Vivo. Estoy tratando de hacer periodismo en este programa. Vivo. Vivo. No, vivo no queda ninguno. Vivo no queda ninguno de posta. Cristina es la única que queda viva. Después no queda... Del turco no está, del arroba no está. Sí, Macri, ¿entendés? Pero toquémonos un huevo, toquémonos una teta. O las dos cosas a la vez. O las dos cosas a la vez. Te estoy hablando de gente viva que vivió esos mandatos, boludo. Mirá que Macri tiene 800 hijos de distintas edades, pero no los tuvo mientras era presidente. Claro, exacto. Ahí se codió. Bueno, nada, fue algo que quería saber. Bien. O sea, mi respuesta igual en mí es sí, porque roca no es una respuesta a mí. Lo único que le falta... Quizá, nada, Alberto te termina tirando una campaña del desierto. De los últimos 700 años para acá. En este milenio. Si puede ser dentro de este milenio, golazo, ¿no? Nada. Después de Cristo. Sí, sí, DC, sí puede ser. Tíramelo DC. Tírame la data DC. En fin, nada, la juventud es radical y esto a Alberto le llamó la atención, por supuesto, y no le quedó otra que volver al territorio. Bajó el perfil. Ahora las buenas noticias las da Manzur. Él está calladito y solamente va al territorio. Alberto Fernández cambió la estratega, ¿viste? Lo echaron al que le manejaba la campaña. Hola, a de Saneda, al fin. Sí. Suerte, Alberto, no le des bola. El pano es tequila. Mientras compra un panchito, ¿eh? Esto no sacan el doque, de hecho. Sí, esto sacan el doque. Y ahí me mata, me mata. Lo que vamos a ver en primer plano es maravilloso. Y es, está Alberto en un puesto de panchos y al lado hay un chabón que le chupa todo un huevo y se está comprando un pancho con papita. Sí, está muy bien. Se está comprando un pancho con papita. Un genio. Me parece fascinante. Un genio, ¿entendés? Capaz ya lo saludó. Capaz ya lo saludó, dijo, ya está. Es más petiso de lo que yo pensaba. Ahora dame un pancho. Dame un panchito con papas, a ver. 100 pesos le da, 100 pesos sale el panchito con papas en el doque, ¿eh? Lo que voy a decir... Muy lleno de papas, déjame que te diga el bien pinta. Lo que voy a decir, está flaco, Alberto. Está demacrado, Alberto. Y está muy flaco y eso claramente no es de una dieta saludable ni actividad física, desde ya se los digo. Evidentemente. Eso es simplemente estrés, pura y exclusivamente estrés. Efectivamente. Cuidemos al presidente. Gran consejo el del señor que tiene al hoy que no para de tocarlo y abrazar y tocarle, agarrarlo del cuello como si se lo fuera a chapar. Me mata eso, ¿no? Es un desconocido que te agarra el cogote de atrás de la nuca y te hace, vení, vení acá y escuchame lo que te digo. No le des bola a nadie, no le des bola a nadie. La gente te quiere, le decía, no le des bola a nadie. ¿Cómo es que no le des bola a nadie que la gente lo quiere? Acaba de perder en las elecciones, amigo. Si de verdad lo querés, dale un consejo verdadero. Y Cristina acaba de sacar una carta haciendo la mierda que lo obligó a cambiar la mitad de su gabinete, chiqués. Exacto, ¿entendés? Si lo querés en serio, dale un consejo verdadero, Alberto. No le digas, no le des cabida a nadie. Anda a matar a Cristina Verdo. Sí, claro. Sácate de encima la yegua. ¿Te imaginas le tiraba a esa? No, mortal, mortal, mortal. En fin, ¿qué dice la gente, amiga, después de estas bellísimas imágenes que te he compartido hasta aquí? Pepe dice, estamos condenados, vamos pidiendo la última voluntad como los presos antes de morir. Después dice, Alberto y Cormillot con mil años entre los dos, culetean más que todos. Sí, más que yo seguro. Pepe dice, recién Miquel Arreta se juntó con Clinton, la juntada de los garchas secretarios. Sí, dicen que la primera pregunta fue, ¿vos cómo hiciste para que no quede embarazada? Dicen que fue esa, es un trascendido, no lo confirmo, no lo confirmo acá. ¿Fue un parar? Me llegó, me llegó esa data. Me llegó esa data. Toco dice, te saluda como si te fuese a embarazar, ojo. Tenés cuidado que Alberto viene en picante, ¿o no? Pepe se ríe y Toco dice, rebalsa de potencial sexual. Sí, pero por supuesto. Sí, rebalsa de potencial. Sí, sí, es que es cierto, ¿no es cierto? Y después nada, ahí sacó fotos con todo el mundo, a los besos, los abrazos, ¿no? Por suerte ya terminó con la pandemia, así como terminó con el patriarcado y pueden dar a los besos. Porque el barbijo ya lo sabemos, ¿no? Vos te pones un barbijo y sos inmune, sos inmune a cualquier germen y cualquier chobi. En fin, nada. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado, Alberto volviendo al territorio. Alberto volviendo al territorio. Y otro que volvió al territorio, a su territorio, que es los medios de comunicación, es el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian. Carlos Melconian volvió. Volvió Melconian. Sigue sin bigote. No cerraron ese año. No, lastimosamente no. Y por un lado mejor, porque la verdad nos regala grandes momentos cada vez que aparece el aire en algún lado. Y en este caso contó algunos pormenores de lo que fue su gestión en el Banco Central Nación y por qué se fue. Mirá vos. Mirá cómo lo cuenta, así suelto del cuerpo. ¿Por qué tuviste que renunciar? No, no renuncié, me rajaron. ¿Por qué te rajaron? Había que preguntárselo a los que me rajaron. Pero yo creo que... Bueno, el presidente Macri en su libro puso que yo era poco orgánico. Y bueno, quería manejar las cosas como se deben manejar. El banco lo manejábamos nosotros. No es la ANSES, es un banco. Tiene cuestiones a las cuales el Banco Central lo obliga. Ganábamos mucha plata. Fue muy, muy buen año. La plata es de los argentinos. Me querían sacar la plata. Entonces, de repente vos le decís a una persona tantas veces, no, no. Y dice, bueno, sácamelo a esto. Y digamos, no miento, porque al año siguiente le sacaron las utilidades. Es cierto. Es verdad que Nesta no miente. Él es muy de mentir. O sea, está bueno que aclare. Mirá cómo Nesta no te miente, porque él es muy de mentir. Pero de repente... Pará, pará, pará. ¿De qué me parece? Heavy lo que dijo él. Pero de repente es el bueno de la película casi, ¿no? Él es un héroe. Él siempre se considera un héroe igual. De repente lo echaron porque él estaba defendiendo el dinero de los argentinos. Un poco sí. Un poco sí. No, en verdad lo que él decía es, a él, como director del Banco Nación, no le conviene que le saquen la plata. ¿Por qué? Porque parece que su gestión termina con menos plata de la que realmente hizo. Él lo que necesita es que el Banco Nación muestre buenos números para que él le sirva para el currículum, digamos, ¿no? Porque él es economista. Él medio que le chupa un huevo, ¿no? ¿Quién gobierna? Quién. Él gobierna para los bancos y ese tipo de cositas. Pero bueno, ¿qué pasó acá? Mauricio Macri quería agarrar, disponer de las utilidades del Banco Nación. Por eso Melconian dice, no es la ANSES, es un banco. ¿Ok? Es un banco. En la ANSES vos podés agarrar y sacarle guita, como hizo el macrismo, que vació el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, por ejemplo. Porque esa guita del Estado se la puede robar el Estado y utilizarla para, no sé, en ese caso, era pagar bonos, no sé si se acuerdan, ¿no? Pagar las Lelic, el EBAC y todo ese tipo de cuestiones. En fin, lo que dice precisamente es eso, es querían sacarme la plata que generó el Banco Nación y después lo hicieron, porque si te fijás a él lo echan en el 2017, viene González Fraga y le da un préstamo ilógico y racional a Vicentín, préstamo que según los estatutos del Banco Nación no se los tendrían que haber dado, y guita que después Vicentín se fuga a sus empresas en Uruguay y de ahí se le pierde el rastro. Y toda esa guita Vicentín nunca más la devolvió. No, eso es lo que está desnudando acá Melconian, no es una pelotudo, es lo que dice Melco. No, es fuertísimo. Es fuerte, es fuerte. Es Mauricio Macri sabiendo que esa guita no podía disponerla y echando al presidente. Igual, a ver, digo, está claro que Melconian en algún momento mandó algún mensaje a alguna producción, dijo, che, tengo ganas de salir a decir mi verdad porque esa pseudo mesaza, mano a mano, con Melconian que hace 200 millones de años que anda a saber qué onda, es porque evidentemente ya se sabía que él esto era lo que estaba queriendo decir y aprovechó la producción de Mirta Legrán y le dio la mesa y el micrófono para que pueda decirlo. Estoy de acuerdo. Pero eso está claramente armado. No es que dijeron, ay, yo tengo ganas de hacer un mano a mano, ¿con quién puede ser? Uy, ¿te acuerdas de Melconian? Sí, me acuerdo. A ver en qué andará. A ver en qué andará si tiene algo para decir. Uy, justo te tiró una bomba explosiva. No, yo intenté entrevistarlo 700 millones de veces a Melconian en los distintos programas que produjo o que conduje y él te contesta y todo, pero no da notas, él da notas cuando tiene algo para decir y en este caso evidentemente la producción se enteraron que tenía eso para decir, ¿eh? Un Mauricio Macri, este nada, cada vez más al desnudo, ¿no? Su gestión, en fin, en fin. Al desnudo como el nerdismo de esta persona, ¿eh? Lo que vamos a ver ahora es una foto. A ver. De este pasacalles, bellísimo pasacalles que fue expuesto en el conurbano bonaerense durante este fin de semana. Ay, me muero. Es maravilloso. Ay, tan conurbano que duelo de pasacalles. Es tan conúrbalo de poner un pasacalles. Me encanta. Dice, aparte, la pregunta, bueno, es genial, dice, hechicera. Bien. Sos la Sarah Connor de mi pibe que viaja en el tiempo, la Lorraine McFly de mi George McFly. ¿Querés ser mi novia? Decile que sí, decile que sí, decile que sí, por favor. Ay, me da el amor. Eh. Gran declaración de amor. Me mata que no le haya dicho. Y la mejor manera de preguntarlo. Pero aparte, ¿querés ser mi novia? Se preguntan esas cosas, ¿no? Se siguen preguntando, ¿no? Sí, se siguen preguntando. O sea, es de facto. Barba, a mí me lo preguntó. ¿Sí? ¿Y vos qué le dijiste? Sí, sí. ¿Rápido? ¿O te hiciste la difícil? Tuvimos como un momento de que eres ser mi novia, bueno, capaz mejor no. Te tuve que convencer, digamos. No, no. Ah. Primero quería, después no quería. Él no quería. Ah, se arrepitió. Ah, esto no es coca, papi. Se arrepitió. No, no. Se arrepitió el chabón en un momento, ¿entendés? No me di. Lo cual derivó a una clara pelea. Pero por supuesto. Digo, es como, toma, querés un caramelo. Ah, bueno, mejor no. Fue una cosa medio rara. ¿Son la Sarah Connor de mi pibe? Es espectacular. El día que me case con Laurita, creo que le voy a tirar esa. ¿Son la Sarah Connor? Sí, los votos matrimoniales. Sí, se lo voy a tirar. ¿Puedes hacer votos? Por favor. Podemos hacer votos. Me parece fascinante. Sí, lo vamos a hacer por ustedes. Bien. Lo vamos a hacer por ustedes. La Lorraine McFly de mi George McFly le tira. Me parece, me parece, Florba pregunta. Sí. Esos son huevos fritos. Le pone un huevo frito, sí. Son dos huevos fritos en forma de corazón que dibuja. Es excelente. Es realmente excelente. Tiene todo. Tiene todo. La verdad que tiene todo este pasacalles. Yo no habría forma de que te diga que no. ¿Cómo le vas a decir que no? O sea, no hay manera de decirle que no a esta persona. La verdad es que es un corazón de melón este chico. Es un corazón de melón. Sí. Nada, lo queremos mucho. Mal. Le pide a la hechicera que sea su novia a través de un pasacalles, la verdad. Y después de un montón de referencias geeks. Y después, hablando de imágenes especiales que nos dejó este fin de semana, quiero compartir esta a ver si me ayudás vos a entender, amiga, la tecnología, el futuro, el futuro. Tú podías decir que el que lo tuvo que dibujar todavía se está riendo. Sí, dos huevos fritos, un corazón. ¿Qué es eso? No coincido tanto, creo que le robó la idea. Para mí hizo dos y lo mismo. Uno para él. Sí. Sí, sí, uno para él y pedírselo a su novia, ¿no? Sí, 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 sí. Y por último, quiero que me ayudes vos a entender esto. A ver. Sé que vos entendés muchísimo de tecnología. Es una banda. Y vas a saber explicarme. Es una banda. ¿Cómo carajo vio Messi el partido de la selección de futsal? Ay, vi esta foto. No se entiende. Sí. Miren esta imagen. Estaba jugando la selección argentina contra Rusia, mundial de futsal. Argentina actual campeona. El último mundial a Argentina se lo ganó la final a Rusia y ahora nos estamos enfrentando en cuartos de final contra Rusia. Le ganamos por penales de OJT, 5 a 4 por penales, después de un partido que terminó 1 a 1. ¿Quién estaba viendo este partido? Obviamente, Lionel La Pulga Mechi, con dos de sus hijes y su señora flamante esposa, Antonella Rocuzzo. Divino. Hizo un posteo en Instagram donde, la verdad, no se entiende dónde carajo. En el futuro estaba viendo el partido. Para mí es un proyector, ¿qué querés que te diga? ¿Sabés que no? ¿Sabés que no es un proyector? Al aire, tipo, a la ventana directamente. No es un proyector porque en la imagen vos ves la tele como vista desde atrás, ¿entendés? Es como si fuera la tele de las series del futuro, ¿entendés? Las películas del futuro, que es un holograma, algo que baja así, y vos podés verlo de adelante o de atrás, ¿entendés? La verdad es que no se entiende bien qué tecnología maneja el señor Lionel Messi, pero estuvo investigando y aparentemente hay todo un desarrollo. Obviamente esto es para millonarios, ¿no? Nosotras no tenemos la más... No es que se los estamos mostrando para entender, no para que aspiren a eso porque no van a alcanzarlo. No, nosotros somos el conurbano, aspiramos otras cosas. Aspiramos Novalgina, ese tipo de cosas, para cortar ciertas otras cosas. No, no, soy periodista, estoy tirando información. Es decir, Messi aspira a de repente tener televisiones que están en espejos, amiga. Tiene espejos que se convierten en televisión. Mentira. Es verdad. Hay toda una tecnología que me enteré ayer, me enteré ayer al ver este posteo de Messi, donde vos en todos los espejos de tu casa podés transformarlos en televisión. Entonces, de repente se te refleja en el espejo una tele, ¿entendés? Del tamaño que vos quieras, porque vos tenés un montón de espejos gigantes y de repente te haces una televisión de un... Es el futuro, ¿verdad? Es el futuro. Quedé impactado así como vos, con la boca abierta. La verdad es que es increíble. Es cierto, Ian, lo que estoy diciendo, que vos sos nuestra especialista nerd, o estoy tirando, estoy bolaseando los atos a la aire. O sea, vos tipo arriba de... O sea, tenés una cómoda en frente de la cama, por ejemplo. Y pones un espejo muy grande que funciona como espejo, que es recontra cómodo y recontra lindo para que esté ahí. Y cuando te vas a acostar, lo transformas en televisión. ¿Es eso cierto, Ian Soler, grande reche, lo que estoy contando? Si es lo que yo estuve leyendo. Sí. En realidad no son espejos, sino que son pantallas muy, muy finas. Sí. Que tienen cámaras con un celular. Sí. Y que permanentemente están como reflejando lo que ven. Sí. Entonces vos lo entendés como un espejo, ¿entendés? Es como si fuera una televisión que tiene una camarita. Sí. Y vos estás viendo lo que ve la camarita. O sea, funciona como espejo, pero es una pantalla. Es una pantalla que te funciona como espejo. Cuando no está prendida la pantalla, lo usás como espejo. ¿Entendés? Pero no, pero es como... Tiene la doble función. Y después lo usás para videollamadas, para la tele. Claro, es como eso. Es como esa pantalla, como si fuera un espejo. O no, Ian Short. Exacto. Muy bueno. Acá Pepe me pregunta algo clave, que sé que a ustedes dos les va a aparecer una pregunta muy importante. Dice, ¿cómo enchufás el Sega AI? No se puede. Dice, creo que de Nintendo 64 para adelante te agarra. Creo, creo. Te da la sensación. Sí, lo más probable es que Play 5. Lo más probable es que Play 5. En fin, nada, las maravillas, ¿no? Las maravillas. Y tengo otra noticia de último momento. Es el Día Internacional del Turismo, chiquis. Y después de ver esta imagen de una televisión super fashion, que nunca vamos a poder tener, porque somos unos miserables, unos negros del conurbano. Digamos la realidad, digamos las cosas como son. Después de todo eso, el Día Internacional del Turismo se revaloriza, porque somos gente pobre y no podemos turistear en el Día Internacional del Turismo, pero sí podemos hacer escapadas mentales. Y eso es lo que hoy quiero que hagan, ¿ok? Escapadas mentales. O que nos cuenten cuál fue su última escapada de la realidad. Eso es lo que quiero. ¿Qué significa que escapada? ¿Y? De acá. Esta es mi escapada mental. ¿Mi escapada mental de la realidad cuál fue este fin de semana? Me miré toda la serie de Ragnar, la nueva de Ragnar que hay en HBO. ¿Te la terminaste? Me la terminé. ¡Genial! ¡Espectacular! ¿Sí? Raze by Wolves. Criado por lobos. La voy a ver. La recontra recomiendo. Bien. Esa fue mi escapada, porque no tengo para irme ni a Mar del Plata. Bien. Ni a Chascomús. Nosotros tampoco. Entonces me escapo por ahí. Ni a Mar del Plata, boludo. Mirá, ¿ves? Entonces, ¿qué haces, amiga? Te escapás. ¿Qué hiciste vos? ¿Te viste clickbait? Me vi clickbait. ¿Esa fue tu escapada mental? Sí. ¿O no? Sí. Y me escapié una banda. ¿Te escapiaste? Bien. Evadirse de la realidad. Escaparse. Viernes, sábado y domingo. Bien. Ay, pedo. Innecesario. Innecesariamente, ¿no? Innecesariamente. Bueno, yo también. ¿Cómo escapé de la realidad? ¿Cómo escapé? ¿Cómo viajé? ¿Cómo? Sí. Al mundo del alcohol. Sí, comprándome tres birras el viernes. Muy por ahí. Muy por ahí. Muy por ahí. Trabajé hasta tarde y terminé mamado. Trabajé mamado. Impresionante lo que hice este viernes. ¿Viste qué lindo es? La verdad que está bueno. Es lindo. ¿Qué te voy a decir? Es lindo. Perdón por el ejemplo de mierda que estamos dando, pero realmente es muy lindo trabajar en pedo. Así que nada, queremos que nos cuenten ese tipo de cosas en el Día Internacional del Turismo. Como somos pobres, no los vamos a invitar a que nos digan, ay, me encantaría irme a Cancún, hay un pueblo que se llama Chururú. No, no sean boludos. No sé, no nos mientan aparte tampoco. No nos mientan. Vamos a hacer el turismo que nos permite esta vida de pobres que tenemos, ¿no? Clavarnos una serie. Cuéntennos a dónde se escaparon en estos días para disfrutar y evadir. Pepe pregunta, ah, Pato, ¿pero tenés para HBO? Es un conde. Pero claro, lo compartimos con la familia, amigo. Yo soy de las familias más ricas de Seiza. De las familias más ricas de Seiza. Total, total. De la oligarquía. Yo con suerte tengo una hermana Kardashian que paga literalmente todas las aplicaciones. Claro, nosotros hacemos así en casa. Y que encima no es rata, entonces ella te da. Comparte, comparte. Esta es la contraseña de... Y de hecho, Amazon ni siquiera lo paga mi hermana, lo paga mi cuñado. Genial. Mientras más lejos sea el parentesco de la persona que te paga la aplicación, muchísimo mejor. No, mi cuñado es como mi hermano, ¿viste? Que vive con mi familia. Pero no te vincula la sangre, ¿entendés? No tenés la misma sangre, entonces... No, pero estamos ahí nomás, te digo, con Lucas. A re gran primo, ¿viste? Lucas te da... O sea, a mí, Lucas, ya me preocupa, boludo. Viste cuando dices, che, flaco, vos estás seguro que sos el novio de mi hermana y no sos... Mi hermano y ella es... Y ella es... Claro, mi cuñada. Cuevana Sempiterno, dicen por acá. Claro, qué lindo escaparse de ese pueblo llamado Cuevana. O no, Cuevana 2, ¿no? Se llama ahora Cuevana... Cuevana 3, ya estamos por el 3. Tenías que tener por lo menos 25... Para el primer Cuevana tenías que tener por lo menos 25 minutos o media hora previo a la cantidad de la peli para... Sí, pero bueno, esos son los viajes que podemos hacer los pobres, son nuestras maneras de liberarnos.